Hola, muy buenas. Me han preguntado cómo se conecta lo que son los elementos castillo, justamente estos elementos que sirven para confinar con los muros. Obviamente debemos de generar una conexión. Muchas normas de otros países, incluso la de México, menciona que se debe hacer un dentado y dentado pues se entiende de esta forma. Algunas normas mencionan que debe ser de 5 centímetros, algunas otras, menciona que debe ser 3 centímetros de dentado. Y bueno, generalmente la gran mayoría de normas menciona que se debe hacer un dentado para que haya una buena conexión. Aquí vemos un ejemplo en el cual no tiene lo que es este dentado. Aquí igual podemos ver algunos otros ejemplos, como podemos ver este detalle, el cual no se tiene pues ese dentado que nos menciona la norma. Y justamente, por ejemplo, si nos vamos a la norma 2017, procedimiento constructivo en 9.2.2, y aquí justamente nos menciona que la unión vertical de la mampostería con los castillos externos deberán dentarse para transmitir la fuerza de cortante. Se aceptará que la mampostería se deje dentada, o bien que se coloque conectores metálicos o refuerzo horizontal. El colado del castillo se hará una vez construido el muro o la parte de él que corresponda. Esto quiere decir que el castillo, obviamente, primero debemos de generar los muros. Incluso podemos generar partes de muros en el cual hacemos la mitad del muro. Cuando tenemos fuertes vientos, una zona bastante libre, en una montaña, por ejemplo, pues generamos la mitad del muro para que no se caiga con el viento, se cuela la mitad y se procede a hacer el resto del muro. Se vuelve a colar. Obviamente debemos de dejar este dentado que nos mencionaba la norma, justamente como podemos ver aquí la norma mexicana 2017. Ahora, en la norma 2023 ya ha sido más específico, ha tenido muchos avances, ha tenido bastantes adiciones. De igual manera, aquí nos menciona lo mismo que nos mencionaba en la norma 2017, pero aquí ya son más específicos en cuanto a las dimensiones e incluso podemos ver otro tipo de unión entre lo que es el castillo y lo que es el muro. Justamente aquí lo podemos ver, que muchos en la práctica, en la vieja escuela, se le conoce como este como boca de pescado, justamente este pequeño detalle, pero ya muy importante, nos menciona estas dimensiones para que se pueda conectar lo que es el muro con lo que es el castillo. Realmente, simplemente se hacía, pues bueno, de manera muy rústica y bueno, entonces en esta norma ya nos menciona tres opciones, estas tres opciones, esta de manera adentrada que la gran mayoría de normas, pues nos menciona, igual nos explica si vamos a emplear pieza maciza o pieza hueca, podemos emplear esta forma. También tenemos esta opción de boca de pescado más conocida, justamente aquí podemos ver esta opción B. También tenemos esta otra opción a base de conectores y a base, también la podemos hacer a base de acero, tal cual varillas aquí. Ya nos dice aquí la separación y lo que debe estar prácticamente anclado, que son más de, mayor o igual a 20 centímetros, y estas barras deben estar separadas como máximo a 40 centímetros de altura. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos y bueno, para sus próximos proyectos, pues hagan este tipo de detalle para que haya una mejor conexión entre lo que es el castillo y lo que es el muro. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido. Si les sirvió, no olviden compartirlo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!